Allá en el pesebre Donace Jesús La cuna de pájaros vierte gran luz Estrellas lejanas del cielo al mirar Se inclinan gozos a su lumbre a prestar Pastores del campo teniendo temor Cercados de luz y de gran resplandor Acuden de prisa buscando a Jesús Nacido en pesebre del mundo la luz Allá en el pesebre Nació el salvador Allá en el pesebre El verdadero amor por fin llegó Nacido en pesebre Nacido en pesebre Allá en el pesebre Nacido en pesebre Nacido en pesebre Nacido en pesebre Nacido en pesebre Allá en el pesebre El verdadero amor por fin llegó ¡Gracias!